muy buenas mis queridos amantes del corazón espero que estéis disfrutando ya del fin de semana no ya lo tenemos aquí por supuesto y bueno anoche fue el debut de rocío flores en el fresh noche en el ya son las 8 y bueno no he terminado de verlo todavía pero la gente por lo que está viendo en twitter y demás la ha aceptado bastante bien le ha gustado mucho yo he visto algún que otro trocito y la verdad que es muy bien como siempre pero en especial quería dejaros aquí con este guiño y involuntario vale es un guiño involuntario a marta riesco por parte de rocío flores que bueno ya habéis visto en otras ocasiones no sobre todo esta semana en la rosa también lo volvió a dejar bastante claro que no se la ve muy receptiva todavía con el tema marta riesco que no que no quiere saber mucho de ella no pero a pesar de ello la colaboradora la hija de antonio david pues sin querer ha tenido este este cameo este guiño a marta riesco la periodista todo y ya te digo que vengo ahora de hacerme una sesión y el cambio de las cinco de la mañana no que ya sabéis que marta bueno es una periodista que se quiere seguir levantando a cinco de la mañana familia os estaré leyendo nos vemos luego en un ratillo os mando un abrazo enorme hasta luego